Sigo paseándome en la cima, sigo navegando en la victoria, sigue corriendo el tiempo y mi música sigue haciendo historia, vengan a la realidad, despierten de su viaje ignorante, vendo mas que tu, sabes que le meto mas que tu, simple, soy mas que tu. Tus pasos me siguen de envidia y hipocresía, pero sé que no tienes corazón, y en la música, estás muerto en vida. What's my name? Young K! 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 Cálmetele, dame mi palabra, toma, toma, dale mami, vamos a toa. No quiero, el chico, la tiro a la cama, la chica me grita, la chica me pide, dale un latigazo. Bebé, a mi amor, vamos a darle al don periñón. Dale, bebé, a mi amor, vamos a darle al don periñón, don periñón, don periñón, don periñón, don periñón. Bebé, a mi amor, vamos a darle al don periñón, 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 don per